Santo Pérez, dirigente comunitario del sector 30 de mayo, indicó que los actos vandálicos continúan afectando a la provincia sin que la policía logre disminuir los mismos. El trabajo que me deben de hacer, no hay un patrullero sumamente importante en diferentes sectores, en diferentes barrios, sigue la delincuencia azotando a la sociedad dominicana, la cual trabaja, se sacrifica para tener algo y de momento a otro puede perder la vida y perder lo que ha logrado con tanto sacrificio. Eso, yo le doy un llamado al jefe del subcentral que más o menos ya se ha reunido con cierta sociedad civil, pero vemos que todavía no se ha logrado el objetivo que se quiere respecto a la seguridad ciudadana. Por otra parte, invitó a la sociedad a la caminata que se realizará el domingo 27 de marzo en procura de las demandas reivindicativas que han estado exigiendo desde hace tiempo en conjunto con diferentes entidades. Hay domingo, la cual nos vamos a concentrar en el Palacio de Justicia frente al Hospital Nuestra Señora de Regla y la cual por la demanda de lo mismo, el precio alto del combustible, el precio de la caminata familiar, la cuestión de una circunvalación, la cual no va a costar demasiado dinero y la cual va a ser de dos carriles. Supuestamente yo indagué y supuestamente la aprobación fue de doble carril, entonces no sabemos quién habla mentira, si lo que nos representan políticamente o si esa construcción de esa vía que tanto se esperaba y tanto se exigió. Esperemos que dicen que hay poco dinero, entonces yo he visto que, no sé si estoy equivocado, pero el gobierno desde la pandemia debería de quitar el barrilito y todo eso, privilegio que tienen los diputados y senadores, donde hay personas que trabajan, que son empleados públicos, igual que ellos, porque ellos nada más legislan y a veces ni legislan nada para beneficio de la población, lo que más legislan para beneficio de su grupo político y para tenerse una estabilidad económica, donde cuando una persona es un profesor dura 30, 35 años, lo pensionan con una miseria que a veces no le dan ni para comprar los medicamentos, mientras ellos se pensionan hasta que el último hijo tenga 18 años de edad.